Por supuesto, nosotros siguiendo de cerca el tema para brindarle más actualizaciones aquí en TN2 Noticias. Así es, seguimos en el contexto. Mucha atención porque hace apenas unos minutos en entrevista para Noticiete, el ministro de Gobernación también se refirió al tema. Estoy presentando. Sí, 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 estoy comunicando al ministro. Muy buenas tardes, Eli, a toda la población guatemalteca. Efectivamente, yo creo que es muy valiosa la oportunidad para poder aclarar esta situación que se ha venido desarrollando en las últimas semanas. Creo que como hemos sido reiterativos, darle a conocer a la población guatemalteca cuáles son los alcances y el desarrollo de la negociación que lleva ya más de cinco semanas en conversación es de forma inteligente resolverlo o presentarlo cuando está concluida. El día de ayer sacamos un comunicado conjunto con el secretario del Departamento de Seguridad Interior en el cual hacíamos referencia de esa excelente relación y esos alcances que se buscan para fortalecer la lucha en contra de la migración irregular. Esta mañana nos hicimos conscientes del tuit que lanzó el presidente Trump. Básicamente como un llamado de atención muy fuerte, Eli, hacia los responsables directos de este proceso de retraso de una negociación que es tan importante. Sí, por supuesto, Eli. De alguna manera lo que llevamos cinco semanas haciendo es haciendo un trabajo integral. Estamos a través de diferentes convenios y discusiones buscando cuáles son las acciones que vamos a implementar en conjunto para la reducción de la migración irregular. Últimamente he visto que a nivel mediático a lo que le han puesto mucha atención es a un convenio que básicamente es un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala para el control de estos procesos de la migración. Es importante compartirle a la población guatemalteca que este convenio realmente solo es uno de muchos convenios que estamos negociando y discutiendo en ese sentido. El hecho de que Guatemala haya planteado un plan concreto de lucha en contra de la migración irregular y específicamente no de los que son trasladados de nuestro territorio por los coyotes hacia Estados Unidos, sino el objetivo del combate a esas estructuras es lo que hemos estado poniendo de manifiesto. Básicamente, Eli, luego de hace algunos meses haber firmado un convenio multilateral y hace algunas semanas un convenio bilateral con el Departamento de Seguridad Interior, lo que estamos haciendo hoy es trabajando en tres ejes puntuales. El primer eje, Eli, es cómo combatimos esa oferta de los servicios del traslado de la migración irregular. Y en ese sentido, a lo que nos referimos es el combate directo a las estructuras criminales que se dedican al traslado de los guatemaltecos hacia Estados Unidos de forma irregular. En ese eje, por supuesto, hay un enlace importante con la Fiscalía y la Fiscalía Transnacional que fue creada recientemente, así como una serie de planes y programas que han estado en desarrollo. Pero es importante también aclarar que de nada nos sirve atacar a las estructuras criminales en función de esa oferta de servicios ilegales o irregulares, si no abordamos también la parte de la demanda. Y cuando me refiero a la parte de la demanda de esa migración irregular, me refiero específicamente a que como Estado, y en esto es un esfuerzo interministerial, hemos estado discutiendo también un plan a través del cual el gobierno de Estados Unidos está anuente a darnos visas de trabajo legal para nuestros trabajadores agrícolas y de la industria. Como es obvio, nosotros planteamos ese requerimiento, Estados Unidos lo tomó en cuenta y lo consideró en volúmenes, yo diría, históricos, pero por supuesto Estados Unidos también necesita una contraprestación. Esa contraprestación es cabalmente ese acuerdo que ha estado en discusión y el cual ha sido criticado y no termino de entender por qué desde hace algunas semanas. El tercer eje es un eje muy sensible y tiene relación con la protección a los menores de edad. Desde Washington, el ministro de Gobernación para Noticiete, nosotros también reproducimos la entrevista que acaba de ofrecer hace apenas unos minutos para la televisión guatemalteca. Por favor, siga con nosotros en apenas unos minutos, estamos de regreso, no cambien.